Es hora ya de comenzar, de nuestra meta alcanzar Vamos a ganar, juntos a pelear, es nuestra batería la amistad Que mejor ama que el amor, y de su escudo es la unión Todos con valor, y con corazón, vamos juntos a pelear Luchemos con la libertad, con nuestros sueños a cantar Vamos un niño a libertad, juntos a pelear ¿Dónde persista la humanidad? ¿Dónde la sol o no olvidas? Preparate, que vamos a desprender ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eres el trono! ¡Gracias!